Música 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 Agua, agua, dulce de la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre hay que pasar me guiña, ey Dulce como piña Esto es un parico, debajo el agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como fuese en el agua Ey, como fuese en el agua Eso es así, debajo el sol Vamos pa'l agua, aquí hace calor Dice que me vio en el televisor Dice que me reconoció, mmm No fue un error, ey, te conozco, calamardo Ya, dale, sonríe que ya la estamos pasando Ya estamos al cari, montamos el party Pari, pari, pari Estamos en bikini con toda la mami, con la mami, ya Para pasar debajo del mar, y debajo del mar Te voy a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar Y no cambia el teléfono Yo con parico, debajo el agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como fuese en el agua Ey, como fuese en el agua Agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene sin día Siempre hay que pasar me guiña Ey, dulce como piña Muy fuerte sin ejercicio Pero bailando se me nota el juicio Ey, no toca lo que me asfixio Soy una estrella pero no soy patricio Soy una estrella pero no soy patricio, na' Sacúdete la arena, areni Y sonríe que así te ve bonita Wow, te revita Baila, hace la pista Bajo el sol pa' cheque de ver moreni More, 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 more More del mar Y debajo del mar Tú me vas a encontrar Esto es un 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 Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como fuese en el agua Como fuese en el agua Agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene sin día Siempre hay que pasar me guiña Ey, dulce como piña Esto es un party Por debajo el agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como fuese en el agua Ey, como puese en el agua Eso es así Debajo el sol Vamos pa'l agua Que hace calor Dice que me lo ve en el televisor Después de estas canciones se guía Analizando la movida No sale si está de día Quiere hangar en su estilo de día No le gustan principiantes Que sea un calle pero elegante Perriamos pa' que tú y yo no aguante Yo perdí un trago y ella la odia Me abusa siempre que estoy con ella Oh yeah Hazte el caso si no te estrella Oh yeah Que el público me gusta la madre Ya Ya la estamos pasando Ya estamos a cargar Montamos el party La party si no queres voz No te pierdas Hasta que se bote Si lo vende Si es que no duela Si vas a hacer que no fote No te pierdas No te pierdas No te pierdas No te pierdas Esto es un party Poder agua el agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre hay que pasar me guiña Dulce como piña Muy fuerte sin ejercicio Pero bailando se me nota el juicio Eh, me toca a lo que me da ficción Soy una estrella pero no soy patrillo Nah Sacúdete la arena arenita Y sonríe que así te ve bonita Wow, de revista Baila feliz en la pista Bajo el sol pa' que quede morenita Y party Puedo estar debajo del mar Y debajo del mar Tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quieres bailar Y no cambies Yo perdí un trago y ella la botella Seguro que en llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Yo perdí un trago y ella la botella La usa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te salgas ¿Qué problema es culpa de ella? Yo perdí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Oh yeah Hazle caso si no te salgas Yo perdí un trago y ella me robó Su casa me metió De repente me jaló Y pa' el cuarto me llevó De lo que hicimos no me acuerdo Y pa' serme loco Sé que soy experto Me tiene soñando despierto Volando sin aeropuerto Por cosas de la vida Terminas y no despidas en tu cuerpo Seguro que en llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Si te quieres ir Bueno vamos cuando quieras Seguro que en llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Yo perdí un trago y ella la botella Soy patrición Sacúdete la arena arenita Y sonríe que así te ves bonita Wow de revista Baila feliz en la pista Bajo el sol pa' que quede morenita Y party Puedes besar Debajo del mar Y debajo del mar Tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quieres bailar Y no cambia este tema Who lives in a pineapple under the sea Spones from the square Plus you know what I mean Who lives in a pineapple under the sea Go best bone Now you know what I mean No party No party No party Baby busca el mar Agua Puedo, puedo, como se fuera agua Hey, como se fuera agua She bobbing, man Tiny Mo Puedo, puedo